La colaboración y el trabajo intenso en equipo han dado buenos resultados. El Hospital Virtual Valdecilla y el Center for Medical Simulation de Boston cumplen ya cinco años de filiación. Un tiempo en el que se han volcado para mejorar el entrenamiento de los profesionales de la salud mediante la simulación clínica. Cinco años en los que el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento de Valdecilla ha crecido de una manera muy importante y se ha convertido en el referente para impartir en todo el mundo de habla hispana los programas de formación de instructores de la entidad norteamericana. Desde el Hospital Virtual Valdecilla hacemos un gran hincapié y una enorme inversión en la formación de instructores en tener un método sólido de entrenamiento para facilitar y para generar ese cambio que todos soñamos. Un cambio que se sustenta en la simulación como una herramienta al servicio de la seguridad del paciente mediante el entrenamiento de profesionales. El sueño es compartido, incrementar la seguridad del paciente. Utilizamos la simulación no como una tecnología sino como una herramienta y una técnica que quiere facilitar al profesional el desarrollo de su trabajo, quiere facilitar al profesional el cambio y la innovación que necesita para de alguna manera acometer los retos y las complejidades que hoy día tiene la organización. El Center for Medical Simulation sirve a la red de hospitales de Harvard. Su experiencia es un gran valor añadido para el Hospital Virtual Valdecilla que bebe de ella y la enriquece también con su propia experiencia.